El presidente Sebastián Piñera se reunió en el Palacio de la Moneda con el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, previo al inicio de la Cumbre Celac Unión Europea, que se desarrollará en Chile en los próximos días. Sobre esto, el mandatario destacó que la cita reunirá a más de 40 jefes de Estado en Chile, entre ellos, algunos de los líderes más importantes del mundo, como es el caso de la canciller Ángela Merkel, de Alemania, y el presidente Mariano Rajoy, de España. La Cumbre Celac Unión Europea reúne a líderes empresariales y políticos de ambas regiones, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre las empresas de América Latina y el Caribe, con las de la Unión Europea. Pero lo más importante es que vamos a iniciar una nueva etapa en las relaciones entre América Latina y Europa. Siempre habían sido relaciones muy asimétricas. Por primera vez queremos establecer una relación horizontal, en que nos unamos para construir una alianza estratégica que nos permita tener un desarrollo sustentable. La Cumbre Celac Unión Europea La Cumbre Celac Unión Europea La Cumbre Celac Unión Europea La Cumbre Celac Unión Europea